La idea es que los privados de libertad de todo el país procesen el maíz y fabriquen tamal asado y tamal de elote. Esta iniciativa es promovida por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de colocar la producción de maíz de Pérez Celedón. Para eso cuentan con la colaboración del Ministerio de Justicia. Esperamos darle un valor agregado a través del Ministerio de Justicia, procesando ese maíz y dándole a los privados de libertad tamal de elote o tamal asado y con eso tratar de colocar toda la cosecha de Pejiballe, de Concepción y de toda esa zona. Esperamos que la gran mayoría, en estos momentos Pérez Celedón es el principal productor de maíz, maíz blanco, y eso esperamos que se pueda industrializar y darle un valor agregado y que los productores pudieran recibir un precio justo. Con esto los productores de maíz de nuestra zona recibirían el precio justo por el producto. Estamos en épocas de libre comercio y el maíz traído del exterior, pagando aranceles y todo, las empresas lo pueden tener a 7 mil colores del quintal. El productor nacional quiere venderlo a 12 mil, es bastante diferencia. Entonces hemos trabajado un poco con el Ministerio de Justicia, de manera tal que el maíz se pueda recibir a ese precio, se industrialice, se procese por los mismos privados de libertad y se les ofrezca a ellos dentro de su ración alimenticia. Entonces el productor va a recibir un precio justo y los privados de libertad van a recibir un producto bueno y alimenticio con maíz de nuestro país. Esta idea es fomentada por primera vez, aunque de ser positivo el resultado se podría ampliar a otras instituciones. Sería la primera vez, hemos estado haciendo pruebas para ese producto y la aceptación de ellos y si es exitoso podríamos pasarlo después a hospitales y comedores escolares, pero vamos a empezar con el Ministerio de Justicia. Para el MAC, en cuanto a la cosecha de frijol, esta marcha por buen camino. Como noticia, el viceministro Arguedas comentó que la próxima celebración del Día del Agricultor, el 15 de mayo, tendría como sede alguna comunidad de Pérez Celedón.